Solo ve su carrera del sol Solo ve su carrera Aunque no me pude Que tu fuma no pegue ni que me quisiera Prima que yo te hiciera Prima que yo te hiciera Cuando la luna se pone Su sergio regora La sola del maestro mío Rompe la llora Rompe la llora Rompe la llora Tú no me dieras a mí más tormento No, no, porque tú ibas a acabar conmigo Si a ti te va a mandar un castigo Más acaba conmigo Y pero como Dios muy grande Si a ti te va a mandar un castigo Ay, ay, tú no me dieras mi más tormento Porque tú ibas a quedar conmigo Tiriti, 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 tiriti Por la orillita de un río Quitando el frío Quitando el río Quitando el frío